Hola a todos y bienvenidos al canal Suceso Famoso. Hoy tenemos una noticia candente que está causando mucha polémica en el mundo del fútbol. Escándalo. Conmebol ridiculiza a Colombia y Messi. Recibe otro regalo. La Conmebol ha revelado el once ideal de la Copa América 2024. Y como era de esperarse, esto ha generado muchas discusiones. ¿Cómo es posible que, una vez más, Colombia sea ridiculizada y Messi reciba otro regalo inesperado? Pónganse cómodos y vamos a desglosarlo. No se vayan, que esto se pone muy interesante. Primero, vamos con los jugadores colombianos. Solo dos de nuestra selección están en esta lista, James Rodríguez y Davinson Sánchez. James, como saben, ha sido una pieza clave y fue nombrado el MVP del torneo, así que su inclusión es más que merecida. Davinson también tuvo un desempeño espectacular, destacando tanto en defensa como en ataque. Pero, ¿qué pasa con otros jugadores colombianos que también brillaron? En la portería, Emiliano Dibu Martínez de Argentina se llevó el puesto. Nadie puede discutir esto, ya que fue una muralla y figuraba en momentos críticos para su equipo. Sin embargo, en el lateral izquierdo, Piero Incapié de Ecuador fue seleccionado, y aquí es donde comienzan las dudas. Si bien tuvo una buena actuación, algunos se preguntan si realmente fue el mejor en esa posición. La mayor sorpresa viene en el lateral derecho, donde Johnston de Canadá fue elegido en lugar de nuestro Daniel Muñoz. Muñoz no solo fue sólido en defensa, sino que también anotó dos goles cruciales. Comparado con Johnston, es difícil entender esta decisión. ¿Fue por la tarjeta roja que recibió Muñoz en las semifinales? No lo sabemos, pero muchos están desconcertados. En el mediocampo, tenemos a Rodrigo de Paul de Argentina, que sin duda merece su lugar. Y a Manuel Ugarte de Uruguay, una elección que ha sido cuestionada. Algunos creen que Federico Valverde de Uruguay, o incluso nuestro Richard Ríos, que tuvo un campeonato espectacular, merecían más estar en esta lista. Pasando al ataque, encontramos más controversias. Rafinha de Brasil fue elegido como delantero izquierdo, a pesar de que Brasil no tuvo su mejor torneo. Muchos creen que Salomón Rondón de Venezuela, quien tuvo un desempeño sobresaliente y anotó en tres de los cuatro partidos de su equipo, debería estar en su lugar. Lautaro Martínez de Argentina, con cinco goles, se asegura su puesto como centro delantero, y aquí no hay mucho que discutir. Sin embargo, la inclusión de Lionel Messi ha sido criticada. Aunque Messi es una leyenda, su desempeño en esta Copa América no fue tan destacado como en otros torneos. Algunos creen que Ángel Di María, su compañero de equipo, tuvo un mejor desempeño y debería haber sido seleccionado en su lugar. En resumen, este once ideal de la Conmebol ha dejado a muchos aficionados con preguntas y críticas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes creen que deberían estar en esta lista? Dejen sus comentarios abajo. Los leo a todos. Recuerden suscribirse al canal y dejar un me gusta si les gustó el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video y gracias por su apoyo.